Yo canto a Brasil Esta rumba gitana para ti Yo canto tu sabor Con zamba que se mezcla con amor Yo canto esta rumba gitana Yo canto esta rumba para ti Disfruta y siga en el compadre Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Yo canto esta rumba gitana Yo canto esta rumba para ti Disfruta y siga en el compadre Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Yo canto a Brasil Guitar rumba gitana para ti Yo canto tu sabor Con zamba que se mezcla con amor Yo canto a Brasil Guitar rumba gitana para ti Yo canto tu sabor Con zamba que se mezcla con amor Yo canto esta rumba gitana Yo canto esta rumba gitana Yo canto esta rumba para ti Disfruta y siga en el compadre 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 Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Yo canto esta rumba gitana Yo canto esta rumba Yo canto esta rumba para ti Disfruta y siga en el compadre Disfruta y siga en el compadre Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Moliendo la cintura con gracias a brosura Que baila todo el mundo Y mi linda gitana Silencio Tienes Un lotos Tienes